Fíjate que se presentó la iniciativa para llevar a cabo Cabildo Abierto en la delegación del Fresnito. No se había presentado antes porque estábamos viendo los avances que había dentro de la primera sesión de Cabildo Abierto que se hizo en la delegación de Atequizayán. Una vez que avanzaron los trabajos, una vez que estamos al 75-80% de los trabajos que en su momento se comprometió el propio Cabildo, el propio ayuntamiento, el propio gobierno municipal para llevarlas a cabo y una vez que se están desarrollando es por eso que presentamos ahora la iniciativa de Cabildo Abierto en el Fresnito. En el cual desde luego ya le estamos avanzando, pero antes de que lleguemos a hacerlo ahí en el Fresnito, ya le vamos a tener avanzado algo. Entonces ya se presentó, estamos en espera de la fecha que nos dé la Secretaría General de aquí del ayuntamiento para trasladarnos a la delegación del Fresnito y llevar a cabo la sesión de Cabildo Abierto ahí en el, lo más seguro es que sea en el centro de ahí del poblado. Quizás en las canchas, quizás en las canchas, si es muy temprano quizás sea en el domo que está ahí de la escuela de la secundaria. Varios de los temas que nos están solicitando es en cuanto al agua. Uno de esos puntos es el agua en su repartición. Nos encargan por ahí también el que hay una verificación por parte de Zapasa por algunas membranas que se han instalado, algunas ollas que les llaman algunos aguacateros y ver y llevar a cabo algunas verificaciones por la captación del agua que en su momento merma acá para su llegada a la delegación. También en otro de los puntos nos pidieron un reempedrado dentro de las calles principales en donde hay algunos pozos o donde la piedra ya se soltó y nos están pidiendo esa reparación. Otra, otra, otra. Fíjate que algo, algo que me llamó mucho la atención dentro de las peticiones que hacen y que de forma reiterada nos lo ha hecho saber la delegada es el que en la delegación del fresnito lo utilizan para ir a tirar mascotas, para ir a tirar gatos, para ir a tirar perros, que es muy común el que vayan y los tiren y los dejen allá y nos están pidiendo precisamente letreros para evitar el abandono de estos animalitos. De la misma manera nos están pidiendo también que vaya personal de aquí del área de salud animal a estar en constante checando esos, la mayoría de animalitos que andan por ahí dentro de las calles, que son muchos. Digo, para mencionarlo dentro de algunos de los puntos que están pidiendo para el cabildo abierto, pues ha de estar grave, ¿no? También nos están pidiendo letreros, letreros que digan poblado próximo, un letrero que diga que es la delegación del fresnito, puesto que hasta la fecha no existe ninguno. Hay una entrada antes de donde está la curva de carretera y que no tiene ningún letrero, que es entrada para la población y es parte de lo que nos están pidiendo y que por supuesto vamos a atender. ¡Gracias!